¿Qué pasa si la policía detenga el crimen? El estudio más reciente de Ipsos, mirada sobre el crimen y fuerzas de seguridad alrededor del mundo, realizado en 29 países, demuestra que el crimen afecta a todo el mundo. Sin embargo, México ocupa el segundo lugar, pues el 46% de los encuestados señala que la violencia ha aumentado en su colonia y el 71% ha sido testigo de algún robo o acto vandálico. Por ello, el 59% de los mexicanos desconfía de la policía para controlar o detener los crímenes. Soy Cintia López, yo Influyo.